La alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez, alcaldesa de León, aseguró que la candidatura a una diputación plurinominal por el PRI es un reconocimiento al trabajo que ha hecho al frente del Gobierno Municipal. Este lunes en rueda de prensa refirió que fue el propio presidente de la República, así lo dijo Bárbara Botello, quien la invitó a formar parte de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados para la próxima legislatura. Resaltó que aunque ella vaya a dejar la alcaldía, los proyectos continuarán con independencia de quien se ha nombrado su sucesor. Asimismo adelantó que desde el Congreso trabajará por León a través de la gestión de recursos para la ciudad, algo que subrayó no ocurrió durante el presente trienio. Estas son las palabras del día de hoy de Bárbara Botello Santibáñez. Somos un equipo político y llegamos a gobernar con un gran compromiso. Entonces, tenemos que cerrar la administración a tambor batiente y a nosotros ese tipo de comentarios no nos distrae. ¿Cómo se ve trabajando al lado de la empresa continente? ¿Hay que decir con muchas posibilidades? Pues creo que trabajando como siempre lo hemos hecho, proponiendo, aportando. Creo que las personas, tenemos todos cosas buenas y cosas malas. No tengo ningún problema con ninguno de ellos. Tenemos adversarios políticos, pero creo que todos tenemos muy claro que es momento de trabajar por México y, bueno, pues tendremos un compromiso muy grande, como no lo tuvieron muchos otros, que incluso hoy están, de ayudar a nuestro municipio. A través de nuestro 100% de todos nuestros compromisos de campaña y más, les cumplimos que vamos a trabajar por León desde otra trinchera. Es muy importante tener, pues, alguien en la Cámara que baje recursos para que todos esos proyectos y ese desarrollo que está viviendo la ciudad ya no se pare.